bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal dirigido al car audio y los vehículos en el vídeo del día de hoy banda traemos a prueba los otros amplificadores que les quedé pendientes o que quedaron pendientes en el vídeo anterior igual son los de la marca stemson pero ahora son los de 400 watts este de un canal y este de cuatro canales como les repito ambos son de 400 watts rms pero en diferentes canales digo ya vieron en el vídeo anterior que pusimos a prueba estos o los estos mismas marcas pero de los menos potencia pero ahora vamos a ver qué tal jalan estos de mayor potencia así es que comencemos con el vídeo pues estos son los amplificadores es el ir 400.1 de la marca stemson ambos de la línea iron y el ir 400.4 obviamente esto lo vamos a probar con unas bocinas de open show o para open show y este con un subwoofer kicker de los que manejan o de los que requieren un poco mayor potencia que cualquier otro subwoofer así es que pues vamos a instalarlos y posteriormente pasemos a la prueba de audio igual en la parte de acá arriba acá les voy a dejar el link del otro vídeo donde hicimos el review y el unboxing de los cuatro amplificadores de la marca stepson por cuál entonces voy a dejar eso para que vayan lo chequen en el otro vídeo en el link igual en la parte de abajo voy a dejar el link para que vayan y lo revisen pero ahorita vamos a instalarlos para ver qué tal jalan y hacer una pequeña prueba de audio con estos mini amplificadores te interesa recibir promociones antes que nadie pues te aconsejo que vayas y te suscribas al boletín de promociones de la página de audio online puntocom punto mx si tú te suscribes al boletín te garantizo que vas a recibir las promociones antes que nadie e incluso antes de que se publiquen en las redes sociales si es que mi compa aprovecha y suscríbete para que recibas toda esta información antes que nadie comencemos primero con el de cuatro canales y r 400.4 pues bueno mis compas ya tenemos instalados el primer amplificador el ir 400.4 de la marca stepson pero lo tenemos conectado a dos bocinas de 6.5 pulgadas o dos medios rangos de la marca jc power igual estamos utilizando el mismo auto estéreo de siempre el auto estéreo el pain y pues la fuente de poder a ps 100 de power base pero estas bocinas requieren de 150 watts rms y vamos a ver este amplificador si nos los levanta en su totalidad igual ya tengo rato con el amplificador conectado porque quiero ver si se calienta quiero ver pues cómo reacciona digo a los otros no les hice este tipo de pruebas pero cabe mencionar que ya tiene aproximadamente 15 minutos conectado o en función ahorita les voy a hacer la otra prueba pero también cabe mencionar que la ganancia la tengo un poquito arriba del mínimo y casi casi llegando a un cuarto de ganancia pero pues ahí está este amplificador es el primero que vamos a probar con estos dos medios rangos de la marca jc power así es que me dejo de mucho bla 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 vamos a darle play para ver qué tal qué tal funciona este amplificador con estos medios rangos vamos a dejar otro otro rato para ver si se calienta pero cabe mencionar que en absoluto se ha calentado así es que esa es una muy buena señal de estos amplificadores pues bien ahora pasemos del de cuatro canales a el de un canal al ir 400.1 también de la marca steppson así es que vamos a instalarlo pues mis compas ahora toca el turno al ir 400.1 de la marca steppson recuerden estos son 400 watts rms a un canal y lo vamos a conectar vamos a levantar un subwoofer de la marca kicker este cbr de 12 pulgadas muchos ya lo conocen este es de los que requieren más potencia de la marca kicker por lo cual entonces lo vamos a poner a prueba con este pequeñín vamos a ver si así como ronca duerme y si realmente no lo va a levantar a la perfección así es que igual vamos a hacer las pruebas de audio lo vamos a dejar pues unos 15 20 minutos encendido para ver el calentamiento de este ya hicimos por ahí los ajustes hicimos alguna ecualización pero pues vamos ahora con la prueba de audio pues ya tenemos todo listo 15 minutos de uso el amplificador sigue pues se está calentando un poquito más que el de cuatro canales pero no es mucho yo todavía soporta tener la mano encima y cabe mencionar que la ganancia la tenemos un poquitito abajo de la mitad pero juzgan por ustedes mismos a ver qué tal funciona vamos a darle play como no manda aquí está ya la prueba de audio de los dos amplificadores el ir 400 que fue el primero que utilizamos 400.4 perdón y el ir 400.1 que fue este último que nosotros utilizamos ahora son dos amplificadores que a mí en lo personal me gustan mucho por el tamaño que tienen ya que esto te va a ayudar a poderlo instalar en un lugar muchísimo más reducido muchísimo más pequeño y vas a obtener muy buena potencia cabe mencionar que el amplificador después de casi media hora de uso sigue sin calentarse y sigue con su funcionamiento correcto y al igual que el de cuatro canales que igual no utilizamos los cuatro canales solamente utilizamos dos por eso también el calentamiento fue mínimo pero pues aquí está la prueba de audio recuerden si no alcanzaron a percibir los subwoofers recuerden utilizar audífonos porque la mayoría de los celulares no reproducen estas frecuencias bajas pues bien mis compras y es así como llegamos hasta el final de este vídeo espero haya sido de su agrado si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba y agregarme en los comentarios que les está pareciendo este tipo de contenidos recuerden manda yo soy jonathan el machi y nos vemos hasta la próxima